Por una ventanita te abrace, por una ventanita te abraza Por una ventanita, un rayo de sol, como esa sonrisa para mi canción Y cuando descubrimos que un nuevo día se soma por nuestras vidas Como una flor alcalde, como una mañana por la ventana, estirame la pasada y nos hace sonreír Por una ventanita te abraza, por una ventanita te abraza Por una ventanita, un rayo de sol, como esa sonrisa para mi canción Anoche son mi ventana sin regla, una costumbre vieja, mi sonido de mi verdad Esta mañana junto a mis zapatos, a mis oídos de canto, yo te quiero regalar Por una ventanita te abraza, por una ventanita te abraza Por una ventanita, un rayo de sol, como esa sonrisa para mi canción Cuando ves sorprendo una risa fuerte, parece que son los duendes, mi chico está borre Duendes que abren siempre en su ventanita, razones que me invitan a cantar para vivir Por una ventanita que abre así Una ventanita Una ventanita Una ventanita Una ventanita Una ventanita Una ventanita